... Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como tú usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmeria Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy martes nos acompaña el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido. Don José Francisco, alcalde, muy buenas noches. Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a Interalmeria Televisión. Encantado de estar aquí contigo. Un placer, para nosotros ya teníamos ganas que estuvieras con nosotros, pero hemos aprovechado que hoy has tenido una comparecencia entre los distintos medios de comunicación. Bueno, pues para hacer balance de lo que han sido estos tres primeros meses, los 100 días que se suele hablar, de la llegada del Partido Popular al Ayuntamiento de Níjar. Cuéntanos, ¿cómo han sido estos primeros 100 días? Bueno, pues han sido 100 días muy intensos, de mucho trabajo, de mucho solucionar problemas urgentes, y sobre todo de sentar las bases de lo que tiene que ser una legislatura de cambio y de absoluto progreso de nuestro municipio. ¿Cómo han sido la llegada del Partido Popular al Ayuntamiento de Níjar? Porque, ¿qué es lo que os habéis encontrado? Porque creo que nada más llegar ya no había ni siquiera presupuesto encima de la mesa para los siguientes seis meses. Sí, nada más que llegar el día 17 de junio al gobierno del municipio de Níjar, pues nos encontramos un presupuesto absolutamente arrasado, con algunas partidas en negativo, como por ejemplo la de Caminos Rurales en menos 50.000 euros, o en las actividades sociales en menos 100.000 euros, y bueno, pues eso nos ha limitado nuestro margen de actuación durante todos estos meses, que todo esto ha venido culminado con esta modificación presupuestaria que hemos tenido que hacer este mes para poder terminar el año. Pues sí, pues nos hemos encontrado con un presupuesto absolutamente arrasado y con un millón de euros de facturas en los cajones, de los cuales tenemos ahora que estamos fiscalizando para poder afrontar el pago de las mismas. ¿Cómo ha sido el encontrarse en los cajones un millón de euros en facturas? Creo que es una sorprendente el tema de que incluso alguien había ido a solicitar al ayuntamiento, oye, me tenéis que pagar por un trabajo de, ¿se conoce el Radio Talento? Sí, esta mañana concretamente en el desayuno lo hemos comentado, el resto de compañeros periodistas me lo han preguntado algunos, pues sí, pues nos encontramos con algo que nos sorprendió a todos, como venía un familiar de un concejal del Partido Socialista a pedirnos que le pagáramos las facturas que tenía pendiente en el ayuntamiento, y nos encontrábamos con un medio de comunicación que nadie sabía que existía, con una asociación que facturaba al ayuntamiento y que facturaba productos típicos de un medio de comunicación que no sabíamos ninguno de la existencia o del empleo de esos productos en que se había utilizado. Pues bueno, pues de ahí eso nos lleva a investigar un poco el expediente y ver lo que se ha facturado en los últimos cuatro años y vemos cómo en los últimos cuatro años han tenido una asignación de más de 40.000 euros de la ARCA de todos los nijareños para unas labores de comunicación que, bueno, pues que dejan muchas dudas y que como te ha sorprendido a ti, le ha sorprendido a todos tus compañeros periodistas en esta última semana. Al ver lo que ha acontecido con el tema de esas facturas que va la ciudadanía pidiendo el dinero, que oye, que tenga un trabajo, a partir de ahora me imagino que vais a mirar con lupa todas y cada una de las facturas que se han llevado a cabo durante los últimos cuatro años en el Ayuntamiento de Nijar por el Partido Socialista, me imagino. Efectivamente, junto al millón de euros que nos encontramos en los cajones nos aparecen expedientes como este, pues hacen saltar todas las alarmas tanto del nuevo equipo de gobierno como de los técnicos de la casa que ven como había auténticos chiringuitos para colocar a familiares y amigos del antiguo gobierno del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Nijar. Pues como anunciamos la semana pasada y fruto de nuestro pacto de gobierno con el Partido Vox, pues realizaremos una auditoría para esclarecer todas esas facturas que hay en el Ayuntamiento de Nijar, los gastos del Ayuntamiento de Nijar, analizar expedientes y saber con conciencia cierta en qué se ha gastado el dinero de todos los nijareños en los últimos cuatro años. Cuando llegasteis en el mes de junio al Ayuntamiento, lo importante, época estival, el verano, creo que ni siquiera todo el plan de playas que estaba puesto encima de la mesa, no había ni un solo euro para intentar llevar a cabo. ¿Cómo lo habías hecho? Cuando llegamos el día 17 de junio al gobierno, pues teníamos los servicios de temporada sin licitar, con el perjuicio que eso lleva para todos los visitantes, para todas las personas que quieren optar a poder gestionar un servicio en la playa en verano y en definitiva para todos los nijareños. Se ha empezado con muchísimo retraso, nos encontramos con una programación cultural sin planificar, con una programación en festejos. Nijar tiene 22 fiestas de pueblo y de barrio que estaban sin planificar, 21 de ellas concretamente. Y bueno, pues todo eso lo hemos tenido que ir gestionando con urgencia, con rapidez y con diligencia para que los nijareños no hubieran mermado ninguno de sus servicios. El pasado 30 de septiembre llevasteis a pleno una modificación presupuestaria de 4,6 millones de euros por la falta de liquidad legada en este caso por parte del Partido Socialista. Efectivamente, como decía antes, pues nos encontramos en el mes 6 del año con un presupuesto absolutamente arrasado y hacemos una modificación presupuestaria en este mes, pues simplemente para poder terminar el año y poder seguir prestando todos los servicios que necesitan los nijareños que les prestamos. Y me imagino que durante todo el año un equipo de gobierno, un ayuntamiento pide subvenciones a todas las administraciones, tanto a Diputación como a Junta de Andalucía como al gobierno de España, al Estado. ¿Qué va a pasar ahora con todas esas subvenciones que se han pedido y no se sabe dónde está el dinero? Bueno, nosotros, ya que me enumera el capítulo de subvenciones, vemos como en los primeros días o en los primeros plenos de esta legislatura ya el Partido Socialista nos dice o nos señala que íbamos a perder subvenciones que ya habían solicitado, ya acusándonos antes de que pasara absolutamente nada. Cuando nos vamos a ver cómo estaba el estado de las subvenciones, ya había una que se había perdido y ya hay otra que estaba en camino de perderse y sin ningún tipo de solución. Pues nosotros nos hemos puesto mano a la obra, nos hemos puesto a trabajar. Hemos contratado a profesionales para que nos ayuden y nos ayuden a sacar adelante todas las subvenciones que tiene pendientes nuestro municipio. Es que estoy viendo, por ejemplo, una subvención, peatonalización y creación de un recorrido cultural por la historia defensiva del litoral adyacente de San José, 96.000 euros. Pues esa subvención concretamente es la primera que se ha perdido. ¿Eso se ha perdido? Y eso ha sido por una mala gestión, obviamente. Claro, por no finalizar la obra a tiempo y por la mala gestión de la anterior equipo de gobierno. ¿Qué posibles subvenciones se pueden quedar también en el aire? Por la del Frente Marítimo de las Negras seguramente se quede también fuera. Es decir, que la perdamos también por los mismos motivos, básicamente. ¿Qué dice el Partido Socialista? Porque a la hora de presentar en el Pleno las mociones para intentar... Bueno, vamos a tener que pedir dinero de donde sea. ¿Qué es lo que dice el Partido Socialista? Pues el Partido Socialista, ante estas cuestiones, no tiene ningún tipo de respuesta. Da la callada por respuesta, enchufa el ventilador, empieza a repartir, a ver si cae para todos, ¿no? Pero respuesta clara sobre este tema no tenemos ninguna. El Partido Socialista está en mentir, en acusar al nuevo equipo de gobierno, que apenas lleva 100 días, de todo lo malo que pueda pasar en el municipio. Y nada, aquí cada uno tiene que afrontar su responsabilidad y tiene que afrontar lo que ha hecho en los últimos 4 o 8 años de gobierno y no pasa nada. Los nijareños han optado por un cambio de gobierno en Nijas, en Nijas hay un cambio de gobierno, hay un gobierno nuevo que está dispuesto a hacer las cosas bien y a llevar a cabo una legislatura de cambios que mejore la calidad de vida de todos los nijareños. Con todo lo que se había hablado de que si vos fuiste el primero que llegaste a un acuerdo con el grupo de Vox y ahí están gobernando junto con el Partido Popular. Bueno, pero si es que no hay ningún tipo de problema con nuestro socio de gobierno. Nosotros llegamos a un acuerdo muy, muy, muy razonable, sin ningún tipo de complejo, con el que no entendemos muy bien, estamos trabajando muy bien, estamos llevando a cabo iniciativas conjuntamente y por separado y estamos dispuestos a cumplir con nuestro pacto de gobierno durante esta legislatura y hacer un municipio mejor para todos los nijareños. Me imagino que, claro, se presenta el Partido Popular con un programa electoral para intentar modificar y cambiar un poco la situación de Nijar. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué habéis hecho en estos 100 primeros días? Aparte de esto que os habéis encontrado, claro que esto es sobrevenido y hay que actuar, pero ¿qué tenéis en mente para el municipio de Nijar? Como te decía, en estos primeros 100 días nos hemos ocupado sobre todo de lo urgente, de poder sacar todos los temas urgentes hacia adelante y de poder sentar las bases de lo que tiene que ser esta legislatura de cambio en el municipio. Concretamente en materia de seguridad hemos tenido varias iniciativas que no han salido muy bien, el tema de la patrulla marítima, el doblar la policía en las calles en verano, estamos poniendo en marcha de cara a 2024 el tema del servicio de patrulla rural y luego pues sentando las bases de nuestro programa, de lo que prometimos en campaña, nuestros cuatro grandes parques que para nosotros son una prioridad en todo nuestro municipio, la remodelación de instalaciones deportivas, la mejora de vías de comunicación, concretamente en esta semana estábamos ya planificando la construcción de la rotonda del cruce del cautivo que a un punto negro de la carretera hacia San José que se iniciará próximamente, carril bici de Campohermoso a Vistabella, la remodelación del edificio de los maestros que es objeto de una subvención se ha comenzado esta semana y bueno pues como te decía antes, sentando las bases de lo que tiene que ser esta legislatura de cambio en Níjar, de una legislatura que le devuelva la ilusión a todos los nijareños de vivir allí y de ser nijareños. Un primer toque de la llegada del Partido Popular la habéis podido tener en las fiestas que habéis realizado en Níjar con el poco presupuesto que tenía y con mucho ingenio me imagino, ¿no? Y ahí habéis notado como la ciudadanía está entregada al Partido Popular. Sí, vemos como la verdad que los nijareños, fiesta que hemos organizado, fiesta que han llenado, iniciativa que hemos decidido sacar hacia adelante, iniciativa a la que han respondido y han acudido. La verdad que estamos muy contentos. Luego yo creo que los nijareños también están contentos con nosotros, así nos lo han demostrado en muchísimas ocasiones. Hay cosas por mejorar, por supuesto que hay cosas por mejorar. Hemos tenido nuestro acierto y nuestro error en nuestros 100 días. Nosotros somos un gobierno que va a llevar la humildad por bandera y que vamos a aprender rápido y que estamos desarrollando cambios en el municipio que, como te decía antes, van a mejorar la calidad de vida de todos los nijareños. Hay cosas importantes como el tema de la limpieza, que también nos lo encontramos de aquella manera, el servicio de limpieza, que hemos hecho cambios, que ya están surgiendo efectos y que estamos centrados en sacar una nueva licitación de cara al año 2024, que para nosotros es importantísimo. Y luego ese cambio cultural que queríamos hacer en el municipio con la creación de nuevos eventos y de eventos que hagan de Nijan un referente cultural durante todo el año. Si en 100 días estás poniendo encima de la mesa lo que habéis hecho, lo que vais a hacer, porque claro, el balance lo teníamos en las elecciones. Eligieron todo el mundo mayoritariamente al Partido Popular, aunque ha tenido que hacer esa alianza con Vox. Pero del Partido Socialista, ¿qué queda de Esperanza Pérez en el Ayuntamiento de Nijan? Porque lo único que queda son las facturas. Bueno, yo me gusta más hablar de nosotros, hablar de lo que tiene que ser el futuro de Nijan, no preocuparme tanto del pasado ni de otros partidos políticos. Bastante tengo con ser alcalde del mejor municipio de España, de un municipio maravilloso que tiene todas las posibilidades del mundo y que nos da muchísimo trabajo y que tiene muchísimo trabajo para poder, como te decía, tener un municipio que cumpla las expectativas de todos los nijareños, que se quieran quedar a vivir allí y que quieran desarrollar su vida profesional en él. Lo que sí habéis despidido una temporada de verano, con falta de dinero, pero con menos incidentes y con muchos más turistas. ¿Algo ya se está notando a la mano? Sí, la verdad que desde la Concejalía de Seguridad se ha realizado un gran trabajo en tener un mayor control en lo que sucede en la época de verano. Date cuenta que Nijar prácticamente duplica su población en los meses de verano. Hay pueblos que la triplican o la cuatriplican, concretamente, y que hemos estado ahí al lado de todos los nijareños, hemos realizado actuaciones para que todo se desarrolle con normalidad y la verdad que estamos muy satisfechos de cómo ha transcurrido el verano. Estás viendo las intervenciones, por ejemplo, en San José de 42, que hubo hace un año, a 11 tan solo, de 40 a 12 en Aguamarga, de 37 a 7, o sea, mucha más seguridad, muchos más socorristas, 29 socorristas repartidas en San José, La Isleta, Las Negras, Aguamarga, o sea, que han sido un trabajo de este verano espectacular. Sí, sobre todo el broche de oro al verano ha sido ese cero ahogado en las playas, que para nosotros era una obsesión, que para nosotros era lo más importante y gracias al trabajo de protección civil, de los socorristas, de nuestra policía local, ha sido posible. Importante también el municipio agrario, como el de Nijar, acudir, cómo no, a apoyar a todas las empresas agrícolas del municipio, en este caso el municipio de Nijareños, en Furcatrashon. Ahí también tenía que estar el ayuntamiento apoyando como no podía ser de otra manera. Efectivamente, como no podía ser de otra manera, ahí hemos estado apoyando a nuestras empresas, que tenemos grandes empresas en Nijar, empresas que son líderes en Europa y en el mundo en agricultura, sobre todo en agricultura ecológica. Como siempre digo, somos el municipio de la agricultura ecológica y ahí hemos estado al lado de todas las empresas, visitándolas stand por stand, atendiendo a vosotros, a todos los medios de comunicación cuando no lo habéis requerido. Y la verdad que vengo muy, 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 muy optimista de la feria porque veo un municipio vivo, veo un tejido empresarial preparado y líder en Europa y mucho agricultor independiente que ha acudido a la feria para interesarse por cómo va su sector, por mejoras, por innovaciones, que también eso es digno de reseñar y que, como te decía, vengo muy, muy, muy optimista de ver la salud que tiene nuestra industria agrícola. Si algo tenemos en contra los almerienses es que las comunicaciones que tenemos son las que son y están ahí. Pero bueno, va a llegar el AVE. Importante es Nijar ese puerto seco que siempre se ha demandado, por lo menos el anterior equipo de gobierno, ahora me imagino que ese puerto seco para el gobierno de España, ojo, que es punto de salida de muchísimas, muchísimas, muchísimas empresas almerienses. Sí, el puerto seco es un proyecto de municipio. Yo siempre lo he dicho, como con algún problema que tenemos en el municipio, con el puerto seco también, son proyectos de municipio que trascienden a partidos políticos. Son proyectos que hay que apoyar siempre, esté uno en el gobierno o esté en la oposición y hay que estar siempre a favor de ellos y siempre peleando por ellos para que salgan adelante. Desde luego el puerto seco para Nijar va a ser un antes y un después, como lo va a ser también el cortijo del fraile. Y son proyectos en los que tenemos que estar todos a favor y no poner palo en la rueda y ver por donde se ha quedado la anterior gestión para continuar la nuestra e intentar que salga lo antes posible adelante. Alcalde, ¿cuál es el mayor problema que tiene ahora el municipio de Nijar? Pues no tiene un mayor problema, tiene diferentes problemas el municipio de Nijar. Por ejemplo, a nuestra llegada la seguridad era un problema, por eso nos volcamos en esa cuestión. Tenemos otro problema que es que los nijareños no ven un futuro en su municipio y se están trasladando a otros municipios de la provincia y eso nos preocupa muchísimo y para nosotros es un reto crear esas zonas de calidad o zonas donde los nijareños quieran quedarse a seguir desarrollando su vida y no se tengan que ir fuera del municipio para tener la calidad de vida que ellos quieren tener. Pero luego tenemos también que recuperar el orgullo de ser nijareños. Tenemos que recuperar nuestra seña de identidad, tenemos que tener una programación cultural ambiciosa, tenemos que volver a recuperar proyectos que conecten el municipio, que lo vertebren, sobre todo nuestros tres grandes pueblos como son Campohermoso, Nijar y San Isidro, tienen que estar mejor conectados. Para nosotros eso es fundamental y desarrollar infraestructuras y obras que, como te he dicho antes, que cumplan las expectativas de los nijareños y que lo que ven que sucede en municipios como Roqueta, Elegido, Almería o Vera, suceda también en un municipio como Nijar. Es que eso es lo que siempre se ha hablado, un municipio de Roqueta de Mar, Elegido, pero Nijar siempre estaba como a la cola. Ahora el objetivo fundamental es ponerla la primera de toda Europa, que es el objetivo. Nuestro objetivo fundamental es que Nijar sea uno de los municipios más competitivos de Andalucía. Para nosotros eso es vital, el hacer que la gente se quiera quedar allí, que la gente quiera venir a invertir allí. Estamos recibiendo un montón de iniciativas empresariales que pasan por el ayuntamiento, que quieren hacer cosas en Nijar y nosotros siempre les decimos lo mismo, que tienen un gobierno pro inversión, pro empresa en Nijar que va a estar a su lado, que los va a apoyar siempre dentro de lo que nos permita la ley, siempre con nuestros técnicos trabajando junto con ellos y ahí estamos. Queremos que Nijar sea un municipio de atracción, tanto de talento como de inversión. Importante Diputación Provincial del Partido Popular, Junta Andalucía del Partido Popular para intentar ayudar todo lo que se pueda y más pedir todo lo que haga falta para el municipio. Sí, sin duda una oportunidad única para nuestro municipio, un momento único, lo veníamos diciendo en campaña electoral, poner a todos los gobiernos del mismo signo y bueno, en ellos estamos. Sé del interés que hay por parte del presidente de la Diputación de ayudarnos constantemente, sé del interés que hay por parte de la Junta de Andalucía de este lado del municipio de Nijar y somos uno de los municipios que más necesita esa ayuda porque aparte de que partimos desde atrás, somos un municipio estratégico, somos un municipio muy bien ubicado, somos un municipio con unas posibilidades tremendas que tenemos que aprovechar y que necesitamos que todas las administraciones se vuelquen con nosotros para poder sacar el brillo de Nijar que se merece. Con un parque natural que es la envidia de muchísimas, muchísimas provincias. Un parque natural que es una auténtica maravilla, que tenemos que preservar y proteger y que tiene que ser compatible también con el desarrollo de la vida de todos los nijareños. Importante, la última. Te pregunto como miembro del Partido Popular, no como alcalde de Nijar, sino simplemente por el tema nacional. ¿Qué te parece lo que está aconteciendo? Una posible amnistía con la posibilidad de que se gobierne con los partidos políticos, con un prófugo de la justicia que está pidiendo incluso un referéndum de autonomía. ¿Qué te parece todo lo que está aconteciendo? Pues bueno, mira, ya en campaña electoral, en campaña electoral municipal, nosotros hablábamos en nuestros actos de cómo el Partido Socialista, incluido el Partido Socialista de Nijar, defendía los pactos con Bildu, ¿no? Lo defendía y lo justificaba concretamente. Yo decía siempre, y lo puedo decir ahora mismo, que es la mayor indignidad en casi los 40 años que tengo que he visto yo en política. Yo era de los niños que salían al patio de los colegios con las manos pintadas de blanco cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Y ver que un partido que se supone de Estado, o parte con los herederos de ETA, pues la verdad que te revuelve el estómago. Y ahora que alguien te diga que tú no eres igual que un político catalán que ha decidido dar un golpe de Estado, pues la verdad que te vuelve a revolver el estómago. Yo creo que la igualdad de todos los españoles es fundamental, es la base de nuestra democracia, la igualdad de todos los españoles ante la ley. Y vemos como el Partido Socialista, incluido el Partido Socialista de Nijar, en diversas mociones que hemos presentado en todo el ayuntamiento de toda España, votan en contra de esas mociones por la igualdad de todos los españoles ante la ley. Pues bueno, pues yo estoy indignado, como puede estar tú, como puede estar cualquier español, que ve como él no es igual que un político catalán que ha intentado dar un golpe de Estado. José Francisco Barrido, alcalde de Nijar, hace un placer tenerte con nosotros en la entrevista. Yo a mis invitados que vienen por primera vez siempre les invito mes, mes y algo, antes de que acabe el año, nuevamente por aquí, para saber cómo han transcurrido estos siguientes meses, hasta el mes de diciembre, con esos cajones repletos de facturas, de historias raras del Partido Socialista, a ver cómo se pueden sacar, y sobre todo, esas iniciativas que ponéis encima de la mesa, para intentar contárselas a todos los almerienses, a todos los nijareles. Muchas gracias y siempre a tu disposición. Las puertas abiertas de esta casa. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Pues nada más amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana miércoles, a partir de las 9 de la noche, aquí en Interalmería Televisión, en el Espacio de la Entrevista, a todas las más que desearles, que pasen la fe.